Tengo cuatro pasajes para ustedes y quisiera si ustedes subrayan su biblia que lo subrayaran si ustedes toman nota que tomaran nota y si no pues que entonces lo escuchen con todo su corazón Efesios 1 4 dice según nos escogió en él, ¿dónde nos escogió? en él, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él es casi demasiado grande para poder asimilarlo, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, nos escogió desde antes de la fundación del mundo ¿cómo es posible? es que esto es una maravilla, nos escogió antes de que existiéramos, antes de que existiera el mundo antes de que hubiera una creación, él ya lo había pensado y nos había escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, sí, un segundito, pero no es así, escuchen porque me comí una frase a propósito nos escogió desde antes de la fundación del mundo en él para que fuésemos santos y sin mancha en él, esta es la clave, si no, no es posible hoy vamos a tener una revelación que va a sacudir nuestra mente, nuestra mente natural van a ver Efesios 2.10, estaba en Efesios 1.4, ahora Efesios 2.10 porque somos hechura suya, creados en Cristo, Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es un pasaje que hemos leído muchísimas veces, Efesios 2.10 porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, fuimos creados en Cristo Jesús aquí está esta frase otra vez, en Cristo, esta proposición, ustedes saben cuando aprendimos las proposiciones verá, ante cabe con contra de, desde en, entre hasta, hacia, para por según, sin sobretrase ¿se acuerdan de eso o no? bueno si no se acuerdan ya se los recordé, yo me las aprendí en, significa estar adentro de, nosotros nos referimos, tú viste donde están mis anteojos si, en la gaveta, están adentro de la gaveta, eso es lo que significa nosotros estamos dentro de Cristo, estamos en Cristo Efesios 1.4, Efesios 2.10, ahora pasemos a primera de Juan capítulo 5, versículo 20, primera de Juan 5.20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna esto está clarísimo ¿no? clarísimo, el que aplaudió lo felicito porque me parece a mí que esto es una cosa extraordinaria sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que ha dado entendimiento nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna y voy a leer primera de Corintios 1.30 y dice así, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención vamos a irnos 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 al que es verdadero mas por él, por Dios, estamos nosotros en Cristo Jesús perdón, en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación, santificación y redención estamos en Cristo y al mismo tiempo Cristo nos ha sido hecho Santificación, justificación, redención y sabiduría Bueno, ciertamente el hecho mismo de que Dios haya tomado forma de hombre Que haya tomado humanidad y haya vivido entre nosotros Dios en la carne con esa humildad suprema de la que nos habla Filipenses 2, 6 al 8 El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Les decía que ciertamente que Dios haya tomado forma de hombre Nos resulta tan difícil de explicar como el hecho de que nosotros podamos llegar a ser O seamos participantes de su naturaleza divina Es algo demasiado grande y sin duda que cuesta asimilarlo Pero la fe acompañada de la revelación del Espíritu Santo Tal y como nos lo entregó el apóstol Nos va a permitir tomar nuestro lugar en el plan y propósito de Dios No pierdan de vista el objetivo final El objetivo final es que nosotros podamos, como dice el libro de Apocalipsis Preparar a la novia Dice, ya viene la novia y está preparada Ese es nuestro trabajo Nosotros no estamos acá, fíjense ustedes, para ganar algo No estamos aquí para tener números, no Estamos con un objetivo Y eso es lo que yo estoy buscando Estoy buscando personas que quieran pagar el precio Perder su vida, pero ganar la vida eterna Que quieran seguir al Señor al cien Y que quieran prepararse como la novia Para estar lista, ataviada para el Cordero el día de las bodas Fíjense, este entendimiento, esta comprensión, este conocimiento Esta, voy a usar la palabra de Watchman Nee Esta realidad bíblica Porque acabamos de leer que está por todas partes Estamos, somos y vivimos en Cristo Es una realidad Esta no es una promesa No es en el cielo, no es en el más allá Esto ya sucedió Estamos en Cristo Yo les pregunto a ustedes ¿Cuántos de ustedes son, constituyen, tienen certeza De que son la iglesia? Entonces ustedes tienen certeza De que son el cuerpo de Cristo Y no es simple entonces Si somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza No estamos en Cristo ¿Están conmigo? ¿Se dan cuenta? Yo quisiera que ustedes se dieran cuenta Bueno Esta, el conocimiento, el entendimiento Les decía, la comprensión de esta realidad espiritual Va a ser la base Que va a abrirnos a nosotros Nuestra mente, nuestro corazón Y nos va a abrir todos los misterios De la vida espiritual De la naturaleza divina De la vida Zoe Nos va a permitir conocer el misterio Que había estado escondido Y nos va a definir Nuestra posición Nuestra situación Y por ende Nuestro plan y propósito A ver Colosenses 1, 26 y 27 El misterio que había estado oculto Desde los siglos y edades Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos A quienes Dios quiso dar a conocer Las riquezas de la gloria de este misterio Entre los gentiles Que es ¿Cuál es el misterio? Es Cristo en vosotros La esperanza de gloria Este es el misterio Pablo está hablándole a los gentiles Y Pablo se define a sí mismo Como un apóstol enviado a los gentiles También dice que no deja De hacer cualquier esfuerzo Por ganar a uno de los suyos Pero no estamos hablando De que el misterio es Que los gentiles entramos al reino No El misterio es para los gentiles Igual que para Israel ¿Y cuál es la revelación O revelación del misterio? Este es el misterio Dice El misterio es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Ahora dio totalmente un cambio A ver si lo están percibiendo Los cuatro versículos que leímos En Efesios, en Corintios, en Juan Primera de Juan Los cuatro versículos decían En Cristo Pablo le da la vuelta Completamente Y dice este es el misterio Este es el misterio Que es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Les decía hace un momento Que ciertamente nos resulta Complicado, difícil Entender que Dios El Dios que creó todas las cosas El Dios omnipotente Omnipresente Omnisciente El eterno Dios Tomó forma de hombre Y vino a la tierra Y en esa muestra Que les decía De suprema humildad No tuvo el ser hecho El ser Dios Como cosa que aferrarse Se despojó de su gloria Tomó forma de hombre Y no sólo de hombre Sino que se humilló Y se humilló hasta la muerte Y muerte de cruz Es demasiado Pero fíjense Esa gloria De que Dios Haya venido Tenía un objeto Que nosotros Hayamos ido Están conmigo ¿Para qué vino? Vino para darnos De su vida Y hacernos parte De sí mismo Por supuesto que hay Están muy callados Es de esperarse Hay muchos tipos Y los vamos a ver A ver qué tal este El cuerpo Y la cabeza Aquí viene otro La vid Y ustedes son los pámpanos Aquí viene otro El esposo Y la esposa Ya vamos a verlos Ustedes se van a dar cuenta Que esto nos va a abrir Toda la Biblia Jamás van a poder Ver la parábola Otra vez de la misma manera No importa cuál Van a ver ustedes Vamos a tratar De llegar el día de hoy Y avanzar algo Vamos Es lo que les digo Que sufro mucho Cuando sé desde Desde el principio Que no voy a poder Llegar al final Ya les leí Colosenses Ahora podemos A ver Ahora veamos Podemos ver Claramente Que cada una De las doctrinas Que han sido guardadas Bajo la palabra Sotería Sotería es la palabra En griego Que es Que describe La palabra Salvación En el castellano Cada una De esas palabras Se van a Develar Delante de nosotros Dice No sólo los hechos Sino la razón O su origen Regeneración Justificación Santificación Redención Miren esto Al contemplar La grandeza Del plan de Dios Y sobre todo La grandeza Del amor de Dios Arribamos A una conclusión Fíjense Miren que así Lo apunte yo En realidad Arribamos A una conclusión Al contemplar La grandeza Del plan de Dios Y la grandeza Del amor de Dios Concluimos Y cómo podría ser De otra manera Escuchen Si alguno Está en Cristo Debe haber sido Regenerado Pues Cómo podría ser Que la cabeza Vive Y unos de los miembros Están muertos Si alguno Está en Cristo Seguramente Debe ser justificado Porque cómo Podría Dios A probar a la cabeza Y condenar A uno de los miembros Si alguno Está en Cristo Debe haber sido Santificado Pues Cómo sería posible Que hubiese Conexión vital Vida Fluyendo De la cabeza Santa A un miembro Que no lo es Si alguno Está en Cristo Tiene que haber Habido redención Tiene que haber Sido redimido Pues cómo puede ser Que el Hijo de Dios Esté en la gloria Sentado a la diestra Del Padre Mientras una parte De su cuerpo Pertenece A la muerte eterna Están conmigo No podría ser De otra forma Por eso dice Que nos dio Regeneración Redención Justificación Santificación Piensen un momento Esta verdad Que es La verdad Porque les estoy Leyendo La palabra de Dios Y ustedes ya saben Que la palabra de Dios Se inspirada por Dios Y saben que está viva Bueno Tengo una abundancia De versículos Ya se dieron cuenta Para demostrarles Que la Biblia dice Que estamos ¿Dónde? En Cristo Estamos en Cristo Sigamos la lógica Sigamos la lógica Un momento Él es la cabeza Y yo soy el cuerpo El cuerpo Tiene muchos miembros Bueno No es posible Que usted tenga Un miembro Que está Con gangrena Gracias Maribel Gracias ¿Qué es lo que le pasaría Si tuviese una pierna O un brazo Con gangrena? ¿Qué es lo que pasaría? Pues eventualmente Se moriría Porque se intoxicaría Todo ¿No? Entonces No es posible Que la cabeza Sea santa Y los miembros Estén con muerte espiritual No es posible Que la cabeza Sea justa Y unos miembros Estén condenados No es posible Que la cabeza Sea regenerada Y salva Y gloriosa Y al mismo tiempo Y esté sentada A la diestra de Dios Y al mismo momento Unos miembros Estén perdidos No es posible Que Cristo Sea la cabeza Y el cuerpo O la iglesia Esté en la muerte espiritual No tiene ningún sentido Están conmigo Es un razonamiento Sígame Si Cristo Es la cabeza Y nosotros Somos el cuerpo Estamos en Cristo Pero somos Como Cristo ¿Y por qué somos Como Cristo? No porque tengamos valor Porque ya sé Que todos empiezan A pensar Yo no podría No, no, no Pare Porque Él vino A morir por nosotros Quitó al hombre viejo Lo clavó en la cruz Del Calvario Anuló el acta De decretos Que nos era contraria Y nos dio vida eterna Morimos junto con Él Resucitamos con Cristo Y nos sentó Y nos llevó A los lugares celestiales Al lado del Padre Él lo hizo Y acabamos de aprender Que lo tenía planeado Y que ya estábamos en Él Desde antes de la fundación Del mundo O sea En la eternidad Dios concibió un plan Concibió una idea A ver voy a usar Tienen que leer a Jim Edwards Es fantástico Jim Edwards Como le da forma A los pasajes Forma literaria Porque es un poco De fantasía Pero está 100% Basada en la Biblia Dice Él Que en la inmensidad Del todo Donde no hay nada Que no esté ahí En ese todo En esa inmensidad Del todo Donde no existe El tiempo Sino que la eternidad Estaba Dios Y que un día Se le ocurrió Una idea Que proviene De su propia naturaleza Porque Él es amor Entonces se le ocurrió La idea ¿Cómo sería Tener compañía Para compartir el amor? Bueno Es lo que dice aquí Desde antes De la fundación Del tiempo Desde antes De los siglos Y las edades Él ya nos vio Creados En Cristo Jesús Voy a tener que repetirlo ¿Verdad? Desde antes De la fundación Del mundo Él ya nos vio Creados En Cristo Jesús Para ser santos Y sin mancha Delante de Él Entonces este ser creado Imperfecto Tenía necesidad De pasar Por un proceso Que sólo le podía Dar Dios mismo Para perfeccionarlo En Cristo Jesús Para santificarlo Para regenerarlo Para redimirlo Para justificarlo Para santificarlo Todas Ahora vamos Entendiendo La predestinación Eterna Estábamos Predestinados Desde antes De la eternidad Es extraordinario A ver Yo cuando quieran Les repito Los argumentos Otra vez Si alguno Está en Cristo Tiene que haber sido Regenerado Porque como puede ser Que la cabeza Viva Y los miembros Estén muertos Si alguno Está en Cristo Tiene que ser Justificado Como podría Dios Aprobar a la cabeza Y condenar al cuerpo Si alguno Está en Cristo Debe haber sido Santificado Pues como es posible Que hubiera conexión Vital Vida Fluyendo De una cabeza Santa A un miembro Que no lo es Y si alguno Está en Cristo Tiene que haber Habido redención Tiene que haber sido Redimido Puesto que Como puede ser Que el Hijo De Dios Esté en la gloria Mientras una parte De su cuerpo Está en la muerte No puede ser La revelación De Dios Y aquí viene El punto Central Queridos hermanos Les suplico Su atención La revelación De Dios A través De su palabra Nos explica Que el método De la gracia Es exactamente El método Opuesto Al legalismo Humano El método De la gracia Es opuesto Al método Del legalismo Humano El legalismo Dice Escuchen El legalismo Humano Dice El razonamiento Humano Legalista Dice Santidad Para poder Tener Unión Y comunión Con Dios En cambio La gracia Dice Unión Con Cristo Produce Santidad Es exactamente Al revés Entonces El ser humano Se pasa Todo el tiempo Tratando Dice Que tengo Que llegar A la santidad Para tener Comunión Para tener Unión No Estar en Cristo Ya es un hecho Estar en Cristo Ya te da La santificación Obviamente Obviamente Que hay una distancia Hay una distancia Porque ustedes Están pensando Inmediatamente Wow Estoy en Cristo Soy santo Regenerado Justo Santificado Cristo Me fue Echido Sabiduría Todo es Fantástico Pero no Pero no es Al que Miré En el espejo Hoy en la mañana Entonces Hay una distancia Ojo Deme un minuto ¿A qué se debe La distancia? La distancia Se debe Pregunto A que el sacrificio De Cristo No es completo Por supuesto Que no Hasta se cae De ridículo ¿No? La pregunta Bueno Entonces ¿A qué se debe La distancia? Se debe A la ignorancia Porque alguien Que no sabe Que está en Cristo No sabe Que está en Cristo Entonces Se predica El pecado Fíjense ustedes Que voy a decir Una cosa Muy difícil De decir Los reformadores Que tuvieron Un movimiento Y una presencia De Dios Y una gloria Y todo lo que Ustedes ya saben Creo que el admirador Más grande De la reforma Protestante Soy yo Pero se quedaron Cortos Se quedaron Cortos Porque su tiempo Su momento Histórico Les hizo Sacar a la iglesia De la tradición Sacarla De la mentira Llevarla A la palabra Y yo creo Que lo hicieron De una forma Extraordinaria Pero Hay más Hay más Y durante Estos 500 años Dios ha seguido Usando sus siervos Siervos enormes Que dicen Está bien Fantástico Pero ya paremos De hablar Del pecado Yo cumplí 40 años De edad Un día Y me tocó Predicar Y me tocó Un privilegio Enorme Porque ese día Esa conferencia Una señora Que se me olvidó Su nombre Linda La pastora Se me olvidó Su nombre Nos invitó A tres Y entonces Iba Fuchsia Pickett Johnson Cornwell Y yo Y como era Mi cumpleaños Pues todos Me lo celebraron Y la señora La pastora Trajo un pastel Con su marido Y bueno Estuvo un rato Lindo Y oramos juntos Y yo tuve La oportunidad De compartir Con estos dos Hombres de Dios Perdón Un hombre Y una mujer De Dios Con una experiencia No sé Cuántos años Y entonces Johnson Se acercó Y me dio Un consejo Me dijo ¿Estás cumpliendo Cuarenta años? Sí Bueno yo me acuerdo De cuando cumplí Cuarenta años Hay cosas Que hubiera querido No hacer ¿Puedo darte Un consejo? Claro Dios mío Yo que soy Una esponja Para Para los hermanos Para aprender Entonces Me dice Pasé tantos años En mi iglesia De pastor Predicando Del pecado Y sabes Que obtuve Pecadores Están Captando Lo que estoy Tratando de decir La iglesia Hace un énfasis Han escuchado Ustedes Que el énfasis Sea en la vida Nueva en Cristo Han escuchado Que el énfasis Sea en la vida Zoe Han escuchado Que el énfasis Sea en la cruz Han escuchado Que el énfasis Sea en la resurrección Cambiaría El mundo entero Como cambió Con un grupito Pequeño De doce Después eran Cuántos eran 70 120 Llegaron a 500 Después fueron Bueno Ese grupo Le dio vuelta Al imperio romano Pero con qué revelación Con esta Con esta Ellos entendieron Estamos en Cristo Tenemos un objetivo Fuimos redimidos Santificados Tenemos unión Con Cristo Estamos en Cristo Y qué fue El razonamiento Hipso facto Aquí Pero así Hay que hacer Las mismas obras De Cristo Y una más Fíjense Las mismas obras Vemos a Pedro Haciendo los mismos Milagros Echando los demonios Pablo Esteban Felipe Etcétera Todos haciendo Todos haciendo Las mismas obras De Jesús Pero con una Gran ventaja Una vez Él había muerto Y resucitado Ahora las personas Podían nacer De nuevo Y ese Ministerio De la reconciliación La habilidad O la capacidad O la posibilidad De predicar El evangelio Más bien No es posibilidad Es mandato Esa orden La tenemos Exclusivamente Nosotros Y Cornelio Mira al ángel Y el ángel Se queda con las ganas De convertir A Cornelio Y le dice Mira tienes que mandar A llamar a Pedro Para que Pedro venga Y les dé el evangelio Los prepara el ángel Y se prepara Cornelio Porque cuando Pedro Diga aquí estamos listos Ya para recibir la palabra Listos Se dan cuenta Es maravilloso A ver Si puedo yo Vencer la distancia Hay una distancia Entre lo que somos Eso se llama Plano lógico Y lo que debemos ser Eso se llama Plano ontológico El ser y el deber ser Siempre hay una distancia Bueno ¿Cómo se acorta La distancia? ¿Cómo se acorta La distancia? ¿Todos vieron La película O leyeron El libro de Tarzán? Pero Tarzán Se creó en la selva Tarzán no tenía Valores Ni letras Ni sabía leer Ni escribir Ni había aprendido Los diez mandamientos Ni los valores cristianos No conocía Es un libro inglés La civilización Inglesa ¿Por qué? Porque no la conocía Entonces cuando llegó A Inglaterra Había una gran distancia ¿Cómo se acortó ¿Cómo se acortó La distancia? Con educación Lo aprendió Están conmigo Ese es nuestro problema ¿Qué es lo que nos están enseñando? O mejor todavía Disculpen ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Porque es nuestra responsabilidad ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo hago Con la palabra de Dios? ¿Cómo la llevo a mi corazón Para que me cambie la vida El mundo Esto pasado siempre No van a creer Que es el siglo XX Y el siglo XXI Esto ha sucedido Repetidas ocasiones Toda la vida El mundo tiene su cultura Y el mundo Empuja su cultura Ahora es más obvio Que antes Porque tenemos Todo ese bombardeo Día y noche De los medios En mi tiempo Si usted se cansaba De las noticias Pues apagaba La televisión O el radio En cambio ahora es 24 por 24 Que el mundo Nos bombardea Todo el tiempo Y acuérdense Que el mundo Es el enemigo Del reino El que ama Al mundo Es igual Que el que aborrece A su hermano Entonces Fíjense ustedes El mundo Ejerce una gran presión Sobre la iglesia Y la iglesia Por definición Es una contracultura Porque la iglesia Está siempre a favor De lo que el mundo Está en contra Y viceversa Eso así es El Señor Jesucristo Lo dijo El mundo Los deseos de la carne Las riquezas Etcétera Todo eso Eso ya se sabe Que está en contra Pero el mundo Ejerce mucha influencia Y en ciertas épocas Como esta Hay épocas Después de la época Victoriana También se dio Hay épocas En las que el mundo Rebase Parece una inundación Y la iglesia Se empieza a parecer Al mundo Entonces La distancia Crece ¿Qué es lo que Necesitamos? Necesitamos La palabra de Dios Para ser A ver Voy a decirlo Con mis palabras De la semana anterior Para reeducar O entrenar O reentrenar El alma Es la palabra De Dios La revelación Que viene por el Espíritu A transformar Nuestro entendimiento Para que podamos Comprobar Cuál sea La buena Perfecta Y agradable Voluntad de Dios Entonces La distancia Se va acortando Otro ejemplo Un niño Que cuando nace Lo toman Y lo sacan Un hijo del rey Un hijo de un rey Lo toman Y lo sacan Porque no les conviene El heredero Eso pasó con Ciro El abuelo Al abuelo Le dieron una Una palabra Una profecía Sin duda ¿No? Y le dicen Que ese niño Va a reinar Y va a reinar En lugar de él Entonces el abuelo Se deshace del niño Inmediatamente Manda a su mejor ayudante Dice El minuto que nazca Lo matas El hombre no quiso matar Lo mandó con unos pastores Y los pastores Criaron a Ciro El rey Ciro Ciro el sabio El grande Perdón Pedro ¿Era el sabio O el grande? Ciro Ciro el grande Ciro el grande Y Entonces ¿Qué pasa con Ciro? Tiene conciencia De rey Tiene vestidos De príncipe Tiene juguetes De príncipe Por supuesto Que no No tiene nada Está 100% Que Ignorante No tiene ninguna idea Ah Cuando se destapa Toda la 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 trama Y averiguan Y al niño Lo llevan con la madre Porque Porque era ahí Es nieto del rey ¿Verdad? Por el lado de su hija Entonces lo llevan con la madre ¿Qué pasa con este niño? Pues que en una semana Toma plena conciencia De quién es Que en una semana En un día ¿Qué un día? En diez minutos ¿Qué en diez minutos? Instantáneamente ¿Sí o no? Wow Dice ¿Saben qué cara Debe haber hecho? Debe haber visto Todo el palacio Ah Ya entendí Sí Eso es lo que nos falta Eso es lo que yo estoy haciendo El día de hoy Queridos hermanos Cada uno de vosotros Estáis en Cristo Estuvo mejor el de Ciro Que el de Tarzán Pero voy a pensar en otro ¿Está bien? Es que eso 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 no estaba en mi En mi libreto Que traigo escrito Pero es la manera De decirles Fíjense Voy a insistir En el pensamiento De Judson Cromwell Esto me lo enseñó Igual T.L. Osborne Igual Lo prendí Lo vi Lo viví con él Osborne Predicaba Siempre un mensaje En un momento Si la persona Uno Está Fuera de sintonía O voy a decir Carnal Dice Pero por qué predica Estas cosas Son irreales Para él Todas las predicas Oiganlo ustedes Yo sí Creo que he oído Todas las predicas Él habla De dignidad Va a la cruzada No me acuerdo Cómo se llama Bombasa Habían bombas Y cosas Tienen que buscar Un campo Alejado Están en ese campo Están relativamente Cerrado Por el tema De la violencia Etcétera Y termina La cruzada No había vehículos No había facilidades Él fue pionero Literalmente En todo Ya les conté Que aquí en Guatemala Vino en el año Cincuenta y Uy Ahora me falla La memoria Cincuenta y dos O cincuenta y tres O cincuenta y cuatro Uno de los tres Vino aquí A los campos De la castellana Donde ahora es el Parque de la industria Pero entonces Está en Bombasa Termina la cruzada Y se suben En un pequeño Volkswagen Que era el único Automóvil Que era propiedad De un misionero Y que los llevaba Y los traía del hotel A él y a la hermana Daisy Entonces se meten En el Volkswagen Y él se mete adelante Y el hermano sale Y en la puerta Ve a un hombre Tirado en el suelo De estas personas Que no tienen Sus piernas bien Un inválido Los han visto ustedes Seguramente Entonces el hombre Caminaba con las manos Y estaba ahí Tirado en el suelo Y el hermano Osborne Que va en el Volkswagen Con el misionero Ve que viene un carro Y que el carro No se percata De que el hombre Está ahí De que puede Arrollarlo Y el hombre Está tan bajo Que el del carro No lo mira Entonces Osborne Se baja Imprudentemente Dice él mismo Después Se baja A toda velocidad Y para Para que no Va a haber un accidente Entonces Quiere levantar al hombre Cuando se percata Que el hombre No puede levantarse Y le dice Papa ¿Cómo se llama? Yo no sé por qué Le dice Papa ¿Cómo se llama usted? Y le dice Musaque Y él le pone Papa Musaque Así le dijo Toda la vida Osborne Papa Musaque Entonces le dice Dice que Se puso ahí Y dice Yo soy T.L. Osborne El que acaba De predicar Aquí atrás En la plataforma Y dice que Vino a su corazón ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo único Que puede hacer? ¿Hacer lo que hubiera Hecho Cristo o no? Entonces dice Voy a orar por él Está bien Voy a orar por él Que se ha sanado Entonces empieza El diálogo Yo soy T.L. Osborne Yo soy el que predicó En la plataforma Prediqué de Jesús ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabe usted quién es Jesús? Papa Musaque Jesucristo vino Para salvarlo Y empieza Y el hombre Está todavía aquí En la tierra Y le dice No, es que a mí Tengo un perro Sí, lo distrae Un perro Sí, es que En la noche Cuando llego a la casa El perro me lame Las llagas Que me hago De caminar Sobre las manos Este es el tema De Osborne Este es Telepintado La dignidad Que Cristo Le da al ser humano Entonces él dice Le predica el evangelio En una cápsula Y es tan sincero Esto lo contó Una vez En la Universidad Ahora al Roberts En Tulsa Me acuerdo bien Y él Él es bien sincero Y dice Y aquí en la cabeza Había una voz Que decía El diablo ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? El diablo No Dios Al principio fue Dios ¿Y qué vas a hacer? Y entonces dice Junté fuerzas Y le dije Espérate Y ves Y entonces Le declaró el evangelio Y vio como el hombre Iba cambiando Iba entendiendo Iba entendiendo Iba entendiendo Cristo vino Y murió Para darte dignidad Cristo vino Para sanarte Cristo vino Para que recibieses Vida eterna Cristo vino Y cuando sintió Que está listo Dice Papa ¿Quieres caminar? ¿Quieres pararte? Y se levantó Y caminó Lo llevaron Escuchen esto Un segundito más Escuchen esto Porque esto es Tele Osborne Como les digo Pintado ¿Sabe qué hizo? Con Daisy Lo agarraron Se lo llevaron Lo bañaron Lo rasuraron Le fueron a cortar el pelo Le fueron a comprar un traje Le pusieron una camisa Con corbata Y lo sentaron En la noche En la plataforma Eso es dignidad En Cristo Jesús Todos Tenemos derecho A esa dignidad Por eso Por eso Te le podía sacudir Un auditorio entero Cuando decía Cristo En nosotros Con acento Lo decía La esperanza de gloria Eso es Ese es el Evangelio Dios mío Yo sí creí Que iba a llegar Por lo menos A primera Pero Total Nos vamos a reunir Mañana Y después el martes Y después el miércoles Y después el jueves Y el próximo domingo Bueno Muy bien Por lo menos Tengo ese consuelo Ven que voy a poder Seguir mañana Voy a Tener que terminar Por la hora Pero voy a llegar Aquí Yo voy a enseñarles Los tipos Esta semana Me voy a proponer Un programa Para hablar del cuerpo Un programa Para hablar de matrimonio Un programa Para hablar de la vid Pero hoy voy a Dejarlos con una De estas ¿Qué quiere decir Que la vid? Porque es lo mismo Yo soy la vid Ustedes son los pámpanos Un pámpano No decide ¿Qué hace? Pámpano crece ¿Y cómo crece? Con la sabia ¿Y de dónde viene la sabia? De la vid ¿Y de dónde viene La información? De la vid El pámpano No tiene ninguna otra Que ser igualito Que la vid Bueno El matrimonio Ahí está el matrimonio Espérenme Espérenme Que mal me salió Espérenme Perdón señor Qué horror Disculpas Espérenme Fíjense ustedes Y tampoco está bueno Espérenme Ya voy a mejorar Es que me estaba acordando El doctor Salvador Aguado Que me dio clases Nos dio clases De literatura Y entonces Algún muchacho decía Padre ¿Puedo pararme? ¿Cómo? Pararte no Ponte de pie No Yo tengo una dicha enorme Yo aprendí Con todos los mejores Eso es lo que me pasa a mí Qué dicha más grande La mía Bueno Entonces Ahora se me olvidó Para qué quería Que me esperaran Ah No Entonces Fíjense ustedes Lean por favor Efesios 5 Yo voy a mostrarles Dice Someteos los unos a los otros Y hemos usado el pasaje Cientos de veces En todos los matrimonios cristianos En todas las bodas Se saca Efesios 5 Que la mujer Se someta al marido Dios mío Hace unas noches El Señor me abrió El pasaje Gracias a este entendimiento No es eso Dios está hablándonos De que Él es el esposo Y nosotros La iglesia es la esposa Ya van a ver ustedes El pasaje La vid y los pámpados El esposo La esposa La cabeza Y el cuerpo Van a ver Porque se les va a abrir A ustedes La palabra de Dios Cada una Porque estamos Dios está En su misericordia Dándonos las llaves Y ahora termino Con la santa cena Con eso voy a terminar Porque estoy hablándoles Del sello Estoy hablándoles De la corona El glorioso trabajo De Cristo Sus sufrimientos Su muerte Su resurrección ¿En dónde pasó Todo esto? En su cuerpo Dios vino a la tierra Se encarnó En un cuerpo Y de ahí ¿Qué dice del cuerpo? Dice Tomad Y comedlo No hay ninguna Ninguna sorpresa De que hubiera Tanta confusión La santa cena Va a tomar Una nueva dimensión Para nosotros Cuando veamos Tomad Comed Esto es mi cuerpo Nos está haciendo Partícipes De su propio cuerpo De todo lo que tuvo Como humano Pero es La maravilla Es que Es Dios Y es hombre Al mismo tiempo Y de ahí Nos lo da A ver Mejor voy a leérselos Por favor Voy a leerles Juan 6 Con esto termino hoy Juan 6 31 Nuestros padres Comieron el maná En el desierto Como está escrito Pan del cielo Les dio a comer Y Jesús les dijo De cierto De cierto Os digo No os dio Moisés El pan del cielo Mas mi padre Os da el verdadero Pan del cielo Porque el pan de Dios Es aquel Que descendió Del cielo Y da vida Al mundo No sienten ustedes Por favor Alguien contésteme Que todas las palabras Nos hablan ahora Que entendemos Lo que está diciendo Porque el pan de Dios Es aquel Que descendió Del cielo Y da vida Al mundo Le dijeron Señor Danos siempre Ese pan Jesús les dijo Yo soy El pan de vida El que a mí Viene Nunca tendrá Hambre Y el que en mí Cree No tendrá Sed jamás Ahora voy al Verso 44 Ninguno puede Venir a mí Si el padre Que me envió No le trajere Y yo le resucitaré En el día Postrero Escrito está En los profetas Y serán todos Enseñados por Dios Así que todo Y yo creo Que esa palabra Está para nosotros Que estamos siendo Enseñados por Dios Así que todo Aquel que oyó Al padre Y aprendió De él Viene a mí No que alguno Haya visto al padre Sino aquel Que vino de Dios Este ha visto Al padre De cierto De cierto Os digo El que cree En mí Tiene vida Eterna Yo soy El pan De vida Vuestros padres Comieron el maná En el desierto Y murieron Este es el pan Que desciende Del cielo Porque el que de él Come no muera Para que el que de él Come no muera Yo soy el pan Vino Que de vivo Yo soy el pan Vivo Que descendió Del cielo Si alguno Comiere de este pan Vivirá para siempre Y el pan Que yo le daré Es mi carne La cual yo daré Por la vida Del mundo Entonces los judíos Contendían entre sí Diciendo ¿Cómo puede Este darnos A comer su carne? Jesús les dijo De cierto De cierto Os digo Si no coméis La carne Del hijo Del hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida En vosotros Y no tenemos La dicha Permanentemente De participar De la santa cena Y de comer el pan Y de beber la copa A ver Sigamos El que come Mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré En el día postrero Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come Mi carne Y bebe mi sangre En mí permanece Y yo en él Como me envió El padre viviente Y yo vivo Por el padre Así mismo El que me come Él también Vivirá por mí Este es el pan Que descendió Del cielo No como vuestros padres Comieron el maná Y murieron El que come De este pan Vivirá eternamente A mí me gusta Contarles a ustedes Anécdotas Porque yo aprendo Mucho así Y me emocionó Hace Ayer Ante ayer Hace dos Tres días Cumplió años Un siervo de Dios Que se llama Mahesh Shabda Y Jim Goll Fue evidentemente A verlo Por el cumpleaños Y puso una foto Entonces me recordó A Mahesh Shabda Que ya está mayor Bueno Mahesh Shabda Tenía una amistad Muy cercana Con Derek Prince Derek Prince Ya está con el Señor Pero tenían una amistad Muy cercana Y Mahesh Shabda Escribe uno de los libros Y dice Lo emocionado Lo emocionante Lo maravilloso Que fue para él Aprender De parte de Derek Prince Lo que significaba Verdaderamente La cena del Señor Y entonces Al final De explicar Lo que Lo que significa La cena del Señor Dice Y yo tenía la alegría De que cada vez Que pasábamos Tiempo juntos Todas las tardes A cierta hora Sonaba la puerta De mi habitación Y era Derek Prince Con los elementos Para que tomáramos La cena del Señor Porque Derek Prince Tenía la costumbre De tomarla Todos los días Porque es el pan Ahora Con esto termino Ustedes comen el pan El pan se hace parte De nosotros ¿Sí o no? Y tomamos la copa Después de que usted Lo tragó Podríamos distinguirlo Después de que usted Dio el sorbo Podríamos distinguirlo Por supuesto que no Está adentro Así está Cristo En nosotros Y así estamos Nosotros en Cristo Somos el cuerpo Y Él es la cabeza Y hay dos realidades La uno Estamos en Cristo La dos Cristo En nosotros La esperanza de gloria Estamos en Cristo Y Cristo está en nosotros ¿Cómo explicamos eso? Lo podemos explicar Nada más Usando El símbolo Del cuerpo Él es la cabeza Y nosotros Somos el cuerpo Es uno solo Es uno solo Esto nos cambia La mentalidad Completamente Hermanos Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Y Espíritu Santo Vengan sobre Cada uno De vosotros Y oro Como oró El apóstol Pablo Oro Que Dios Nos conceda Espíritu De revelación Y de sabiduría En el conocimiento De Él Para que Cada uno De nosotros Tengamos una Revelación Personal De su poder De su gloria De su gracia De su sacrificio De su muerte De su resurrección Y la revelación Que significa Que yo estoy En Cristo Y que Cristo Está en mí En el nombre De Jesús Amén Amén